El día de hoy en Clásicos al Detalle hablaremos sobre la nueva moda que está resurgiendo los discos de vinilo que actualmente se están vendiendo carísimos de nuevo es una moda retro que está volviendo nuevamente a precios extraorbitantes sobre todo los tocadiscos y pues vamos a hablar principalmente sobre los acetatos, vinilos, discos, LP como ustedes quieran llamarlo, vamos a hablar de eso Los discos de vinilo también conocidos como discos de acetato son un formato de reproducción musical que revolucionó la forma en que las personas consumían música durante el siglo XX aunque fueron desplazados por tecnologías más modernas como los cassettes y los CDs, los vinilos han experimentado un renacimiento debido a su calidad de sonido única y su valor nostálgico En esta reseña exploraremos cómo funcionan, su proceso de fabricación por qué muchas personas aún los prefieren sobre la música digital y algún que otro dato curioso que ha marcado su historia El concepto del disco de vinilo se basa en una tecnología desarrollada por Thomas Edison en 1877 quien creó el primer fonógrafo que utilizaba cilindros de cera para grabar y reproducir sonidos Más tarde en 1887 Emily Berliner perfeccionó el diseño y creó el disco gramófono que sería el precursor del disco de vinilo que conocemos hoy Los discos de vinilo como hoy los conocemos comenzaron a producirse en la década de 1940 cuando la empresa RCA Víctor comenzó a utilizar vinilo en lugar de goma laca para los discos mejorando la durabilidad y la calidad del sonido El vinilo funciona grabando surcos en espiral en la superficie del disco Estos surcos contienen variaciones microscópicas que representan las ondas sonoras Cuando una aguja o lápiz óptico se desplaza sobre los surcos estas variaciones hacen vibrar la aguja El tocadisco convierte esas vibraciones en señales eléctricas que luego se amplifican para reproducir el sonido que escuchamos El proceso de fabricación de un disco de vinilo comienza con la creación de una placa maestra Primero, la música es grabada en un material lacado Luego, este lacado se utiliza para crear un molde que servirá como negativo de los surcos Este modelo, llamado madre, se recubre con níquel para hacerlo más duradero El vinilo fundido se inyecta en una prensa que lo moldea, según los surcos de la placa maestra Después, los discos pasan por procesos de enfriamiento y pulido para garantizar que no haya imperfecciones que afecten la calidad del sonido Finalmente, se colocan etiquetas en el centro del disco y se embalan en sus fundas El tocadiscos utiliza una aguja que se coloca en los surcos del vinilo A medida que el disco gira, la aguja lee las variaciones en los surcos, generando pequeñas vibraciones Estas vibraciones se convierten en señales eléctricas gracias a un traductor dentro del cartucho del tocadiscos Las cuales, luego son amplificadas y enviadas a los altavoces para reproducir el sonido Los discos de vinilos vienen en diferentes tamaños y se reproducen a diferentes velocidades que se miden en revoluciones por minuto o RPM Los formatos más comunes son 7 pulgadas 45 RPM Utilizado mayormente para sencillos o EPS Un lado generalmente contiene una canción 10 pulgadas 33 1 tercio o 45 RPM Menos común utilizado para algunos EPS y LPS 12 pulgadas 33 1 tercio Este es el tamaño estándar de los LPS o Long Plays que contienen álbumes completos con varias canciones por lado Un LP o Long Play es un disco que contiene un álbum completo generalmente con una duración de 30 y 60 minutos Por otro lado, un EP, Extended Play, tiene menos canciones y suele durar entre 10 y 30 minutos por lo que es más corto que un LP, pero más largo que un sencillo El vinilo ha experimentado un renacimiento en los últimos años y hay varias razones por las que muchas personas lo prefieren sobre los CDs o la música en streaming Los vinilos producen un sonido cálido y rico en matices debido a que se trata de una grabación analógica lo que significa que las ondas sonoras son capturadas y reproducidas de manera continua sin compresión digital A los coleccionistas les encanta el aspecto tangible del vinilo El ritual de sacar un disco de su funda, colocarlo en el tocadisco y escuchar todo un álbum de principio a fin es algo que se ha perdido en la era digital Los vinilos también permiten disfrutar de portadas artísticas en gran formato lo que añade una dimensión visual a la experiencia musical En las décadas de 1970 y 1980, el cassette se convirtió en una alternativa más portátil y económica al vinilo Sin embargo, fue en los noventas con la llegada del CD o compact disc cuando el vinilo comenzó a ser desplazado El CD ofrecía una calidad de sonido superior en términos de nitidez era más duradero y permitía saltar entre pistas de manera instantánea Aunque el color estándar del vinilo es negro algunos discos se han fabricado en una amplia gama de colores y patrones para coleccionistas RCA Víctor incluso usaba colores específicos para representar diferentes géneros musicales Por ejemplo, los discos rojos se asociaban con música clásica mientras que los discos amarillos podían estar reservados para bandas sonoras Uno de los mitos más famosos sobre los discos de vinilo es la idea de que si los reproduces al revés puedes escuchar mensajes ocultos Este rumor se hizo popular en los 70s con bandas como Kiss quienes supuestamente habían grabado mensajes satánicos en sus discos lo cual resultó ser solo una leyenda urbana Otro dato curioso es que puedes escuchar la información de un vinilo sin necesidad de un tocadiscos Si haces un cono de papel y le colocas una aguja en la punta al acercarlo al vinilo en movimiento la vibración se transmitirá por el papel permitiendo escuchar la música de forma rudimentaria Pero bueno, ya menos bla bla más pum pum y pongámoslo a prueba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero por favor no hagan esto en casa mi disco terminó completamente arruinado después de hacer este experimento entonces si lo piensan hacer háganlo con un disco que de verdad no quieran tanto o no les guste tanto porque si se les va a arruinar Los discos de vinilo no solo son un formato de reproducción de música son una experiencia completa que muchos consideran insustituible aunque fueron reemplazados por tecnologías más avanzadas su reciente renacimiento muestra que aún tienen un lugar especial en el corazón de los amantes de la música gracias a su calidad de sonido su valor estético y la nostalgia que evocan su impacto en la cultura popular y el hecho de que aún hoy se sigan produciendo y vendiendo nos demuestra que lo retro nunca pasa de moda Recuerden que si les gustó este video no olviden dejar su like y dejarme en los comentarios de que otro producto retro quieren que hagamos una reseña puede ser, no sé, un Tamagotchi por ahí me dijeron de un PSP que lo tengo en cuenta entonces déjenme en los comentarios y ya veremos de que serán estos próximos videos nos vemos hasta la próxima chicos chao